El cielo estaba oscuro, pero la ciudad estaba ahora iluminada por las luces que vienen de las casas y edificios. La noche era tranquila, las calles vacías. Solo unas pocas personas estaban allí para un agradable y tranquilo paseo. James Notelli, un joven de 26 años, caminaba por el gran puente que pasaba por el centro de la ciudad. Bajo el puente había un hermoso lago azul que se extendía por millas. Fue una noche muy tranquila, pero en estos días la ciudad no estaba en su mejor forma. James compró un periódico en una de las tiendas en el puente. Siempre estaban abiertas, y cada noche, James estaba allí para leer las noticias. Pero últimamente, siempre la misma. El hombre encontrado muerto en el apartamento, asesino desconocido. Siempre curioso, James continuó leyendo el artículo. El joven hombre soltero de 34 años fue encontrado muerto en su apartamento la tarde del martes. El cuerpo fue encontrado tirado en la sala de estar y el cuerpo fue marcado por múltiples cicatrices. El lugar estaba destrozado y las paredes cubiertas por letras X. Los análisis de sangre revelan que es la sangre del hombre. James se quedó helado. En los últimos días, muchas personas fueron encontradas muertas y la mayoría de ellas fueron asesinadas de la misma manera, lo más probable era que se trataba del mismo asesino el que cometía estos delitos. Después de un rato de caminar, James decidió regresar a casa. Se estaba haciendo tarde después de todo. Azu regresó a casa, mientras caminaba por la calle principal de la ciudad. Miró a los edificios a su izquierda. ¿Qué es eso? Se detuvo y miró fijamente a algo que se movía con rapidez en los techos de los edificios. Se quedó allí, confundido por la figura de negro. Estaba demasiado oscuro en los tejados y se estaba moviendo demasiado rápido para dar tiempo a James a decir lo que era. Tal vez es solo un animal, él razonó y decidió no preocuparse demasiado, él siguió caminando así a su casa. Después de llegar a su casa, James cerró la puerta detrás de él y suspiró. Tuvo un día muy duro y el trabajo lo destacó un poco. Se quitó la chaqueta y la puso en la pecha, e hizo lo mismo con su sombrero. Dejó las llaves en la mesa de la sala y luego fue a la cocina por algo de comer para la cena. Sin embargo no se sentía demasiado hambriento, así que solo comió un bocadillo hecho con rapidez. Antes de ir a la cama, James cerró todas las ventanas de la casa. La noche era un poco fría y él no quería congelarse durante el sueño. Fue a cerrar la ventana del cuarto de baño y fue en ese momento que James vio que la figura oscura estaba corriendo otra vez. Esa cosa de nuevo, estoy teniendo alucinaciones. James murmuró para sí mismo. Él vio la misma sombra correr en la calle frente a su casa. Estaba muy cansado y culpó a la vista de su estado cansado. Se fue a dormir y mientras él se relajó, se olvidó del día estresante. Al día siguiente, James se despertó con la alarma sonando en sus oídos. Hoy será otro día de trabajo, por lo que tuvo que prepararse para el nuevo día con rapidez para no llegar tarde. Él era mecánico y era conocido como el mejor mecánico de la ciudad. Cada día mucha gente iba por su tienda por sus autos o motos y otras cosas similares. Tenía que trabajar toda la mañana y parte de la tarde, y luego de la otra mitad, por la noche había terminado. Él trabajó solo con otros dos colegas, Carlos y Ron, y por eso tuvo que trabajar bastante. Ese día todo iba perfectamente, hasta que llegaron las 4 de la tarde. James le dijo a sus compañeros que iba a estar fuera para comprar una merienda para ellos durante el descanso. Se dirigió a la cafetería no muy lejos de su lugar de trabajo y compró un poco de crema y donas de chocolate, así como 3 botellas de agua fresca. Después de pagar, él salió de la cafetería y, antes de que pudiera empezar a caminar hacia atrás, Ron chocó contra él. Parecía sorprendido, aterrorizado y muy confundido. J. James el garaje. Comenzó a decir. Hay sangre por todas partes, vamos para que lo veas por ti mismo. Agarró el brazo de James y casi lo arrastró de vuelta al garaje. Entraron con cautela y vieron la escena horrible. Carlos se encontraba tendido en el suelo, inmóvil sobre un charco de sangre. ¿Qué? ¿Cómo diablos sucedió esto? James estaba asustado. Este era su trabajo, su amigo. ¿Cómo podría haber sucedido esto tan rápido? No sé, yo no sé. ¿Qué hacemos? Ron empezó a gritar de miedo ya que nunca había visto nada como esto. Nunca debió haber visto algo como esto tampoco. Todas las paredes y todo el cuerpo sin vida estaban cubiertos de X, de arriba a abajo, y con su sangre. Mira, James. James se acercó más, ahora no muy lejos del cuerpo de Carlos y pudo oler el sabor metálico de la sangre. Se agachó y miró a la piel. Cada centímetro de la piel estaba cubierta de cicatrices. Una vez más, las cicatrices con las cruces ya familiares. Contra el mejor juicio, James y Ron decidieron rodar a Carlos y ponerlo panza arriba. Al hacer esto, se podía ver el pequeño agujero en el pecho del hombre, de donde la sangre había estado saliendo. Carlos había sido apuñalado justo en el pecho y había muerto a causa de la pérdida de sangre. Fue horrible. James tenía mucho miedo por todas esas cosas. Irón estaba llorando e incluso había vomitado en algún lugar después de ver la herida de arma blanca. Lo que solo podía hacer lo peor era el hecho de que Carlos era su mejor amigo. James llamó a la policía y a una ambulancia, después de que el garaje estaba cerrado para la investigación, dijeron que sería cerrado por algunos días. James estaba realmente sorprendido, uno de sus amigos murió y sin saber siquiera que o quien había hecho tal cosa horrible. Regresó lentamente a casa y decidió buscar algo que hacer para olvidarse de todo. No quería salir a dar un paseo por la noche, estaba demasiado cansado y agotado por eso. Por ahora, solo quería descansar en el sofá y ver algunos programas divertidos en televisión. Pero no podía sonreír. Miró la fotografía sobre la mesa de la sala de estar que mostraba a los tres amigos juntos. Una lágrima se formó en sus ojos y empezó a recordar los buenos tiempos todo lo que tenían juntos. Crash. ¿Qué fue eso? James rápidamente se despertó, desorientado. Se había quedado dormido en el sofá, aunque no estaba seguro de que cuánto tiempo había pasado. Todo lo que sabía era que escuchó un fuerte ruido procedente de la cocina, que lo despertó. Eso fue algo reciente. James se puso de pie lentamente, en silencio, y fue a ver. Llegó a la puerta de la cocina y lentamente la abrió, tenía un poco de miedo y estaba temblando como una hoja. Abrió la puerta completamente y miró en su interior. James vio el vaso roto en el suelo, el agua salpicada a su alrededor y las flores bonitas casi destruidas en el suelo. La ventana estaba abierta, así que tal vez el viento podría haberlo hecho. Grandes vientos de invierno tienden a hacer eso. Ah, esas eran mis flores favoritas, se agachó para recogerlas. Después de tomar las flores, colocarlas en un nuevo vaso y volver a ponerlas sobre la mesa, James vio un papel pegado a la pared cerca de la ventana abierta. Se acercó a ella y cogió el papel de la pared. Tú, serás, el, siguiente. ¿Qué? Habían grandes letras en rojo en el papel, pero estaban manchadas, y James estaba confundido tratando de leerlo. Miró por la ventana y gritó al aire. No me gustan este tipo de bromas, quienquiera que seas. Él gruñó para sí mismo, mirando alrededor de la zona, para luego cerrar la ventana. Volvió a dormir, tratando de olvidar el lío que este día estaba resultando ser. Hacia las 4 de la madrugada, James se despertó de nuevo. Él no era capaz de dormir bien, se sentía como que algo estaba mal. Decidió levantarse de la cama y tomar un vaso de agua antes de volver a dormir. Sin embargo, sabía que no iba a ser de mucha utilidad, ya era casi de día y con el sueño que estaba recibiendo, sería difícil volver a dormir. Él caminó hacia la cocina, pero esta vez, cuando abrió la puerta, se quedó aterrorizado de verdad al ver el interior de la habitación. No, no, otra vez no. Dio un paso atrás con los ojos muy abiertos. Todas las superficies de la cocina estaban cubiertas de sangre. Las paredes, muebles, piso. Hubo un gran número de esas cruces pintadas por todas partes con la sangre, todas con diferentes dimensiones. Sintió a fondo la violación de la privacidad y amenaza contra su vida, James decidió llamar a la policía, por lo que corrió hacia el teléfono. Cogió el teléfono y comenzó a marcar el número de la policía y luego esperó a que sonara el timbre. El sonido nunca llegó. De hecho, no había sonido en absoluto. James buscó el problema y lo encontró con bastante rapidez, los cables fueron cortados. ¿Qú, qué demonios? ¿Quién cortó los cables? Dejó el teléfono y corrió hacia la puerta para escapar del infierno fuera de la casa. Trató de abrirla, pero estaba bloqueada o algo así. Él comenzó a gritar, golpeando en la puerta con furia e ignorando el dolor. ¡Maldita sea! ¿Qué demonios está pasando aquí? Él gruñó, en busca de otra salida. Revisó las ventanas de la sala de estar, dormitorio y todas las otras habitaciones. Todo cerrado desde el exterior y no puede ser abierto de modo alguno desde el interior. Él fue a ver las ventanas en el baño, solo para descubrir que estaba en el mismo estado que en la cocina. Las paredes estaban cubiertas con las cruces ensangrentadas y el espejo tenía restos de sangre, como si alguien se hubiera desangrado sobre el espejo. James estaba muy nervioso y asustado. No sabía qué hacer y lo que estaba pasando. Se acordó de su teléfono móvil, que estaba en su habitación y rápidamente fue a buscarlo, pero al entrar, se encontró con la misma escena. La cama estaba cubierta por las cruces, por lo que eran las paredes y todos los otros muebles. No era así antes, cuando me desperté, estoy seguro, hay alguien en esta casa, murmuró las cosas para intentar reconfortarse, pero sentía que era más o menos decir su sentencia de muerte. Haciendo caso omiso de las cruces ensangrentadas por ahora, abrió el armario y buscó en los bolsillos de su ropa su teléfono celular. Lo encontró en el bolsillo de su chaqueta, pero al sacarlo, se dio cuenta de que se había roto en dos pedazos, solo se mantenían unidas las partes por un solo cable, arruinado. Mantén la calma, mantén la calma, no te asustes, James respiraba con dificultad y trató de pensar a través de su pánico. Entonces tuvo una idea. El sótano. La puerta que conduce por allí aún se podía abrir, así que bajó las escaleras por la oscuridad. Estaba muy oscuro en el sótano, las luces no funcionaban muy bien allí, por la razón que sea. Después de que sus pies se reunieron en el primer piso del sótano, avanzó lentamente por delante, esperando a que sus ojos se adaptaran a la oscuridad. Después de algún tiempo, James fue capaz de ver mejor en un lugar oscuro. Siguió caminando y luego terminó cruzándose con otra pared. Como siempre, esas cruces terribles fueron pintadas en esta con la sangre de color rojo óxido. Esta vez también estaba allí escrito en medio de ellos. ¿Tienes diversión? Decía. Se estremeció tanto de miedo y de sentir su presencia. ¿Quién está allí? Esto no es gracioso, simplemente deja de jugar conmigo. James gritó desesperado por su seguridad. Después de algún tiempo en la silenciosa oscuridad, vio que algo se movía. Una sombra, al igual que la otra a que había visto el día anterior. ¿Otra vez tú? ¿Quién eres? La figura oscura había desaparecido tan rápidamente como James lo había visto. La oscuridad cubría sus movimientos, por lo que James no pudo ver más. Se escuchó un fuerte ruido de arriba. La puerta se había cerrado y James no podía volver. El hombre asustado se dio la vuelta, por temor a que algo iba a atacarlo. Dio un paso atrás sin dejar de estudiar el lugar, y luego chocó contra algo. Él se dio la vuelta para ver con lo que había chocado. ¿Asustado? James saltó hacia atrás, cayendo al suelo en su prisa. Había un hombre detrás de él, pero estaba demasiado oscuro para distinguir sus rasgos o que era. ¿Quién eres? ¿Qué demonios estás haciendo en mi casa? Déjame salir de aquí, déjame en paz. James comenzó a gritar al desconocido, el miedo y la ira estaban haciéndole erupción. Lo siento por haberte dado problemas, estaba pensando que te estabas divirtiendo, hasta ahora. El desconocido comenzó a caminar hacia James, cada paso uniformemente acelerado y calmado. Se levantó rápidamente y dio un paso atrás. Le dije, déjame ahora. James estaba enfadado y garantizaba que nada bueno iba a suceder. El desconocido corrió hacia James, solo deteniéndose cuando estaba junto a su oído. Bajando la voz, el hombre susurró, vamos a continuar jugando. James sintió un terrible dolor opresivo en el brazo. El tipo extraño cortó a James con una cuchilla afilada y puntiaguda. El brazo de James ahora estaba vertiendo suavemente la sangre en el suelo. Cuando el hombre se echó hacia atrás, a su espada, James volvió a caer al suelo, sosteniendo su brazo herido. Estás loco. El chico cogió a James por el cuello de la camisa y lo levantó. Los pies de James no tocaban el suelo más. En ese momento, un poco de luz se asomó a la ventana alta de la planta baja, medio cubierto por barras de madera. La luz dejaba James ver al chico mejor. Ese hombre extraño no era normal, una capucha de color verde oscuro que cubría su cabeza, un rostro negro oscuro con la boca cubierta por una cruz, esclerótica negra de ojos sin pupilas. James estaba más asustado que antes, ese chico no parecía del todo humano. ¿Quién diablos eres? James dijo con su último aliento luchando. Yo. Mi nombre es Gledding Cross. Trata de no olvidarlo. James cayó al suelo con una cuchilla puntiaguda entrando en su pecho. El hombre misterioso guardó de vuelta la hoja, dejando a James allí. Entró por la puerta del sótano y soltó una carcajada. Es una lástima, la puerta estaba abierta, podrías haber escapado. Pero, ya es demasiado tarde, él salió del sótano, cerrando la puerta detrás de él y se marchó, dejando sus huellas sangrientas detrás. La noticia de agencia del puente tomó el periódico y le dio una mirada rápida, esa noche nadie vino a él para comprar un periódico. MMM, ya veo, fue uno de mis clientes favoritos. James Notelli, el hombre de 26 años fue encontrado muerto en el sótano de su casa ayer por la tarde. James sufrió una fractura en el brazo y tenía un agujero en el pecho, hecho por lo que la policía está considerando como un cuchillo. La escena del crimen estaba cubierta de las cruces de sangre pintadas. La policía lo aclara como un asesinato, aunque el asesino sigue siendo desconocido. Bledding Cross podía ver y leer el periódico en el mostrador de la pequeña tienda de periódicos de su techo, en donde estaba parado. Él sonrió bajo la cruz que cubre su boca y luego a la izquierda, una risa sádica detrás de él. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así regálame un like y suscríbete. Bendiciones nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!